La aparición de esta documentación que revela la relación de los civiles con la dictadura militar, el juicio de papel y prensa abre el camino de la colaboración de los civiles que se habían mantenido al margen con la dictadura militar. Este es un hecho y un suceso que ocurre a partir de la aparición de Martínez de Hoz, del grupo empresario que manejaba la Argentina. Están también en estos testimonios de la Junta de Comandantes, de ADEBA, los bancos, acá, digamos, es una colaboración de civiles que siempre pasaron inadvertidos después de la dictadura. Yo no fui. Esto es bueno porque va a poner en valor cuál fue la relación. Y papel y prensa es el símbolo, digamos, es el buque insignia de la dictadura, ¿no? El negocio entre los tres de ellos más importantes del país en ese momento, de ese grupo, que negocian con la dictadura militar, hacen un negocio económico brillante, por un lado, y por otro lado, para silenciar lo que estaba ocurriendo en el país, que era un genocidio. Esta es una dictadura genocida, con desaparición, asesinato, con el apoderamiento de empresas, de la tortura de empresarios, bueno, todo hicieron que era silenciado por este grupo a cambio de que de papel y prensa un brillante negocio económico que sirve a Clarín para convertirse en un monopolio con el tiempo mediático al servicio de las corporaciones. Estas actas son reveladoras de eso. El tema de papel y prensa estaba en la Junta de Comandantes desde septiembre de 1976. ¿Por qué desde septiembre de 1976? Porque el 7 de agosto del 76 se produce el accidente donde muere David Greiber. Y la familia Greiber llega en septiembre del 76, llega a la Argentina. De ahí, en la acta de la Junta de Comandantes aparece el tema de papel y prensa instalado para ver qué se hacía el destino, eran los tres medios, la negociación. De ahí en más, la familia es presionada, detenida, bueno. El despojo que se produce de papel y prensa en esta acta está muy bien relatado, inclusive con una secuencia histórica importante. Y a nosotros nos interesa que esto sean las preguntas que tenga que hacer el juez de la causa en el delito de deshumanidad, en el cual tienen que declarar obviamente Ernestina de Noble, Mañeto y Bartolomé Mitre. Preguntarles qué hacían ustedes ahí, digamos. Cómo ustedes, un grupo empresario supuestamente alejado del poder, de actividad independiente, se ve ligado a este genocidio, a estas actas de la Junta de Comandantes que actuaba sobre el destino y vida de la gente. Y bueno, también les autoriza a quienes salieron en su momento, hace tres años o cuatro años cuando comenzó el tema de papel y prensa, a denostarnos, a negar, a mentir, a tratar de buscar algún superfugio para justificar a Clarín. Acá los periodistas, los empresarios, los políticos que salieron de alguna forma a defender al grupo de Clarín, quedan en esto desautorizados. Y muchos, afortunadamente, en estas actas, muchos van a quedar incluidos de esas voces. Eso también es valioso. Y que nadie supiera de esto, yo no sé, yo creo que había algunos que sabían. Pero estaban dentro de una horma política muy diferente, en un momento político muy raro y muy especial, y la Argentina ha modificado. Esa es la batalla cultural que le hemos ganado al monopolio mediático. Hoy debatimos y la gente, el común de la gente, sabe lo que es Clarín, sabe lo que fue la nación, sabe cómo se apodraron de papel y prensa. Conocen que el periodista que aparece en sus medios está jugando un rol político por dinero, obviamente, nadie lo hace espontáneamente, pero que encierra una verdad de un sector que quiere manejar y que discute políticamente el poder.